Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a sumergirnos en el lado oscuro de la paleontología. Exploraremos creepypastas que convierten a los dinosaurios en criaturas aterradoras. Fósiles que cobran vida, encuentros escalofriantes y secretos del pasado que harán que te estremezcas. Espero que disfruten de estas historias. No olviden comentar que les parecieron y cual fue su favorita. Vamos a empezar. Creepypasta 1. Los ecos de Tirantorrivge. Durante décadas, la paleontología fue un campo repleto de descubrimientos fascinantes, pero todo cambió cuando un equipo de investigación fue enviado a una remota región del sur de Argentina, conocida como Tirantorrivge. Un lugar misterioso, famoso por su densa niebla y la falta de actividad humana. Los pocos que se aventuraban allí siempre regresaban con historias imposibles, como si el lugar guardara un oscuro secreto. El equipo, liderado por el renombrado paleontólogo Dr. Martín Cárdenas, fue convocado tras un descubrimiento sin precedentes. Una serie de fósiles de dinosaurios completamente preservados. No solo en su estructura ósea, sino con tejidos blandos intactos, algo que desafiaba toda lógica. Lo que era aún más desconcertante era que parecían estar frescos, como si el tiempo hubiera olvidado a esas criaturas. Al llegar, los científicos no pudieron evitar notar el silencio abrumador que rodeaba la zona. No se oía ni un solo pájaro ni el crujir de insectos bajo sus pies. La atmósfera era pesada, como si el aire mismo quisiera advertirles de algo que aún no comprendían. Pero el Dr. Cárdenas, siempre escéptico, insistió en que continuara. Es solo un mito, repetía, la naturaleza tiene sus propias formas de sorprendernos. El primer día, los trabajos de excavación comenzaron sin problemas, aunque algo extraño sucedió. Los fósiles no estaban en las profundidades que normalmente se esperaría. Apenas cavaron unos metros antes de toparse con los huesos. Pero estos no eran huesos normales. Parecían ser parte de una criatura colosal, mucho más grande que cualquier especie registrada en la historia. Los restos pertenecían a un depredador que el equipo nunca había visto antes. No era un tiranosaurio ni un carcadontosaurio, sino algo aún más antiguo y feroz. Al caer la noche, mientras el equipo descansaba en el campamento, se empezó a escuchar un murmullo que provenía del área de excavación. Sonaba como un viento leve, pero tenía un tono extraño, casi como un susurro humano. Al principio, pensaron que era el viento corriendo entre las rocas, pero luego los sonidos se intensificaron. Eran gritos, no de personas, sino de animales. Rugidos de dolor, mezclados con chirridos esperuznantes que llenaban el aire. Uno de los miembros del equipo, el joven geólogo Lucas, decidió investigar. Armado con una linterna, se dirigió hacia el sitio de excavación. No pasó mucho tiempo antes de que sus gritos rompieran el silencio. Corrió de regreso, pálido y balbuceando incoherencias. Los vi, se mueven, los huesos se mueven. Dr. Cárdenas trató de calmarlo, pero cuando el equipo revisó el área, lo que vieron les hizo el estómago dar un vuelco. Los fósiles que habían desenterrado estaban movidos. Los huesos que habían colocado cuidadosamente a un lado ahora estaban esparcidos, como si algo los hubiera manipulado. Las marcas en el suelo eran inconfundibles. Eran garras, profundas y frescas. Esa noche, nadie durmió. Al amanecer, decidieron continuar. No querían ceder al miedo, pero algo más oscuro se gestaba bajo la superficie. Mientras seguían cavando, encontraron algo aún más inquietante. Un esqueleto humano completamente preservado junto a los huesos de los dinosaurios. Lo que era extraño es que parecía reciente, a pesar de estar rodeado por fósiles de millones de años. El cráneo humano estaba inclinado hacia atrás, como si hubiera muerto gritando. Y lo peor de todo, había garras incrustadas en sus costillas. Esa noche fue peor. Los rugidos volvieron, pero esta vez eran más fuertes, y junto con ellos, sombras enormes comenzaron a rondar alrededor del campamento. Parecían formas de criaturas que no deberían existir. Figuras masivas y escamosas que se deslizaban entre las tiendas de campaña. El equipo, completamente aterrorizado, decidió que era hora de irse. Pero cuando intentaron escapar, encontraron los vehículos destrozados, como si hubieran sido atacados por algo gigantesco. Estaban atrapados. Esa fue la última transmisión que se recibió del equipo de Tirantor Ryuge. Días después, un grupo de rescate llegó, pero no encontraron a nadie. Los fósiles seguían allí, pero algo había cambiado. Parecía que las criaturas, de alguna manera, estaban vivas. En los informes se decía que las huellas de grandes garras rodeaban el campamento. Nadie habló de lo que pasó después, pero los pocos que investigaron aseguran que Tirantor Ryuge ahora está sellado. Una zona prohibida donde el tiempo no sigue las reglas, donde los dinosaurios nunca desaparecieron realmente. Los rumores dicen que, si te acercas lo suficiente por la noche, aún puedes escuchar los rugidos de esos monstruos olvidados. Y si tienes mala suerte, podrías ver sus ojos brillando en la oscuridad, buscando su próxima presa. Creepypasta 2. ¿Qué dice el dinosaurio? El 17 de mayo de 2011 fue mi semana de exámenes finales. Estaba trabajando silenciosamente en una guía de estudio en el Departamento de Ciencias de la Tierra. Estar rodeado de los fósiles de alguna manera me hizo sentir menos estresado por los exámenes finales. Muchos de ellos eran simplemente hermosos, con sus curvas naturales grabadas en piedra. Todos ellos, desde las conchas de amonites hasta los dientes de mamut, estaban ordenados de forma cronológica, de mayor a menor. En el estante central estaban los fósiles de la era mesozoica, que contenían los restos de dinosaurios. Cada uno de ellos tenía un detalle exquisito y podía oírlos hablarme sobre el rico conocimiento que contenían. Pude identificar fácilmente cada uno de los especímenes y qué tipo de dinosaurio eran. Sentado allí en el salón junto a las pantallas, podía perderme fácilmente en la dulce música creada por los huesos antiguos. Me estaba distrayendo, así que a regañadientes volví a mis estudios. Un par de horas más tarde, había terminado la tarea. Sin embargo, permanecí allí un poco más para escuchar hablar a los viejos fósiles. Me contaron de sus vidas, desde las migraciones masivas hasta las peligrosas cacerías. Las voces me contaron con detalles gráficos sobre las batallas entre el depredador y la presa, las luchas por el derecho a la reproducción, el cuidado de las crías y mucho más. En el centro de esta exhibición, y con mucho el fósil más extraordinario aquí, estaba el de un cráneo completo e inalterado de velocillactor. Cuando me levanté para salir de la sesión de cavilación con los huesos viejos, los huecos del cráneo me miraron fijamente, como un viejo amigo que quería que te quedaras un rato más. Le dije en voz alta, no te preocupes, amigo mío, volveré mañana. Procedí a salir del edificio para regresar a mi apartamento. En la noche oscura y húmeda, era casi insoportable caminar por el campus. El calor del verano aún no se había calmado. Entonces me encontré con un espectáculo horrible. Alrededor de una gran hoguera había varias fraternidades y hermandades, celebrando el final del semestre. Muchos de ellos estaban embriagados y enloquecidos por la lujuria. Me abro paso entre la multitud, con la esperanza de poner la mayor distancia posible entre el grupo maníaco y yo en el menor tiempo posible. Sin embargo, mi camino estaba bloqueado. Una figura grande y autoritaria estaba allí, cantando de manera descuidada. ¡Wow! ¿Sí? Me detuve y analicé al borracho. No respondí a su comentario demasiado entusiasta y me limité a rodearlo. El siguiente obstáculo era más difícil de sortear. Un grupo de corristas de fútbol repartía cintas del espíritu escolar y otros objetos de culto a los estudiantes que pasaban. Una vez que llegué a la vista, inmediatamente se fijaron en mi presencia. ¿Tienes espíritu escolar? Me gritó la sirena. Me asusté por su brusquedad y, enojado, respondí, no. Aparentemente, esta fue la respuesta incorrecta. Me rodearon, tratando de alentar su patética idea de lavarme el cerebro. Me quedé allí en silencio mientras continuaban con sus bromas. Afortunadamente, un amigo se acercó y me apartó de la escena. Esta amiga se llamaba Roxane. Ella era estudiante de física y la única amiga humana que tenía allí. ¡Déjenlo en paz, putas de mierda! Rugió, mientras me tomaba suavemente del brazo para alejarme de ellas. Toda la experiencia me dejó bastante tembloroso. No me va bien en las multitudes y, afortunadamente, Roxane lo sabía. Me alegro de haberme encontrado contigo, pero no sé por qué estabas allí, Roxane, dije en voz baja mientras nos adentrábamos en la oscuridad. Iba de vuelta de la biblioteca cuando vi que te estaban agrediendo, dijo con aire de suficiencia. Fiel a su estilo, Roxane era una persona muy segura de sí misma. Como para reforzar su fiereza, tenía el pelo rojo medio y los ojos verdes. Sin embargo, no pude evitar encontrarlo adorable y atractivo. Sin embargo, tenía demasiado miedo de decirle esas cosas. Continuamos nuestro paseo hacia los apartamentos. Nuestra discusión se centró en los planes posteriores a la final. Ni ella ni yo teníamos planes de volver a casa ni de hacer nada especial. ¿Quieres pasar el rato este fin de semana? Me preguntó Roxane. Gracias a la tenue luz proporcionada por una farola, pude notar que tenía un ligero rubor. Esforzándome por estar de acuerdo, dije, sí, sí, débilmente. Nos separamos y nos fuimos a nuestros apartamentos separados. Me sometí a mis rituales nocturnos de preparación para ir a la cama. Soy muy estricto en la forma en que lo hago. Empiezo con una ducha de 15 minutos, seguida de afeitarme, cepillarme los dientes y, por último, me acuesto. Esta noche fue diferente. No me gusta lo diferente. Mientras me acostaba, escuché un grito escalofriante desde afuera. Salté de mi cama y agarré mis llaves y mi teléfono con prisa por investigar. Por suerte, vivo en la planta baja del edificio y no tardé mucho en encontrar el origen del grito. Allí, en el suelo, encontré a Roxane inconsciente, en un pequeño charco de sangre. Llamé al 911 y traté de detener la hemorragia. Veinte minutos después, llegaron los paramédicos y el jefe de RAS salió a examinar la situación. Incluso unas horas más tarde, estaba demasiado alterado para dormir. Respondí a todas las preguntas que pude y no había pistas en la escena del crimen. Mi mente estaba acelerada y necesitaba consuelo. Regresé a la sala del Departamento de Ciencias de la Tierra con la esperanza de que las voces fósiles me permitieran despejar mi mente. Al ser estudiante de paleontología, tenía una tarjeta de acceso para acceder al edificio fuera del horario laboral. Una vez dentro, fui directo al salón y me senté. Las voces eran silenciosas. No me dijeron nada. Me levanté y miré la vitrina. Mis ojos se fijaron en el cráneo del velociraptor. Después de lo que pareció ser un largo silencio, escuché el grito de la calavera. Tú. Me dijo. Salté al oír esto. Sáquenme de este caso. Exigió el calavera. Hice lo que me dijeron y quité el cráneo de su percha. Con manos suaves, levanté el frágil cráneo y miré fijamente a los huecos de sus ojos. Una fuerza magnética me atrajo. Un hambre intensa se apoderó de mí. Volví a colocar la calavera en su lugar y volví a sentarme. El hambre se hizo cada vez más dolorosa. Me agarré el estómago y grité. En el apogeo del momento, me desmayé. Recuperé la conciencia, pero fue muy surrealista. Estaba en medio del bosque, fuera del complejo de apartamentos. El aire era fresco y una niebla fresca hacía que pareciera bastante tranquilo, lo que aumentaba la comodidad de estar tumbado en el suelo cargado de musgo. Cuando me levanté, descubrí que mi ropa estaba hecha jirones, que me faltaban las gafas y que mis manos y pies estaban cubiertos de sangre seca y congelada. En un pequeño charco claro cercano me permitió examinar mi reflejo. Había sangre de color rojo oscuro alrededor de mi boca y mejillas. En lugar de horrorizarme, me puse de pie y decidí regresar a mi apartamento para limpiarme. Era de madrugada. El cielo naranja dorado iluminaba mi entorno. No se veía ni un alma en los terrenos del campus. Sin embargo, a lo largo de donde se estaba sosteniendo la hoguera, había cinta policial de diferentes longitudes. Al pasar, empecé a recordar lo que había sucedido la noche anterior. Era como un sueño extraño. Estaba de caza en un bosque prehistórico. Había acechado silenciosamente a un grupo de cinco pequeños dinosaurios herbívoros hacia un claro. Cada uno de los bocados parloteaba con gorjeos y cantos de pájaros. En las sombras, los observé intensamente, recordé. Seguí cada uno de sus movimientos hasta que se callaron. Mi corazón latía con fuerza. Mi respiración se volvió pesada. Mi mente estaba acelerada. En un salto sobrehumano, salté al miembro más grande de la manada con un tremendo estrépito, clavando mis garras de hoz profundamente en su carne. Seguí dando patadas en el trasero del animal. La criatura cayó en el acto en estado de shock. Me di la vuelta y corrí detrás de los demás, con una furia que habría asustado a los dioses. Los herbívoros se cansaban rápidamente, lo que los hacía más fáciles de eliminar. A uno le mordí el cuello y le arranqué la garganta. A otro, lo destripé con mis manos y le corté las entrañas hasta convertirlo en un lío sangriento. Los dos últimos corrieron despavoridos. Mi hambre estaba satisfecha. Entré en mi apartamento y me di una ducha rápida. Después de prepararme, fui al hospital a ver a Roxane. En el camino, seguí repasando lo que recordaba de la noche anterior. No podía descartar el evento como un sueño, considerando que mis manos estaban empapadas de sangre. Para cualquier persona normal, estoy seguro, esto habría sido una experiencia horrible y seguramente se sentirían culpables. Yo no. Sentí que era completamente natural y un nuevo sentido de orgullo me envolvió. Al entrar al hospital, vi a dos de las molestas porristas de la noche anterior con camisas de fuerza. Gritaban presas del pánico que un dinosaurio iba a asesinarlos. Los camilleros trataban de sedarlos mientras yo me acercaba. Se estremecieron de terror al verme y cayeron silenciosamente en un sueño profundo. Los dejé con sus pesadillas con una pequeña carcajada y entré en la habitación de Roxane. Afortunadamente, ella salió adelante y estaba feliz de verme. Me senté junto a su cama y le tomé la mano. Le conté sobre mi insólito sueño. Ella solo sonrió y me miró. Vamos a buscar algo de comer después de que me vaya de aquí. Estuve de acuerdo con ella. Parece que tenemos un sentimiento mutuo de hambre primitiva. Después de todo, las aves rapaces cazan en manadas. Creepypasta 3. Asesino del Pérmico. Era una noche tranquila en el Museo de Historia Natural, pero algo oscuro se ocultaba tras las puertas de la nueva exposición. La instalación había sido diseñada para mostrar criaturas prehistóricas del período Pérmico, un tiempo olvidado por la mayoría, mucho antes de la era de los dinosaurios. Los expertos del museo estaban emocionados por exhibir las fósiles de los depredadores más temibles del Pérmico, criaturas que, si se les viera con vida, harían temblar a cualquier ser humano. El museo había recibido con gran fanfarria el esqueleto de una extraña criatura, un gorgonóxido gigante apodado Hades por su apariencia infernal. Su cráneo era tan largo como un automóvil y sus colmillos filosos se proyectaban hacia afuera, como si estuviera listo para desgarrar carne. Nadie sabía mucho de este espécimen. Fue descubierto en un remoto desierto de Rusia, pero desde su llegada, el personal había comenzado a notar cosas extrañas. Daniel, uno de los vigilantes nocturnos del museo, había empezado a escuchar ruidos durante sus rondas. Al principio pensó que se trataba de las típicas dilataciones del edificio o de los sistemas de ventilación, pero estos sonidos eran diferentes. Respiraciones profundas, como si algo grande estuviera acechando entre las sombras. Daniel nunca creyó en fantasmas ni en leyendas, pero cuanto más caminaba por los pasillos solitarios, más convencido estaba de que algo lo seguía. Una noche, mientras realizaba su patrullaje por la exhibición del Pérmico, Daniel vio algo que lo dejó helado. Uno de los enormes cristales que cubría el esqueleto de Hades estaba fracturado. Su mente inmediatamente intentó buscar una explicación lógica. Probablemente alguien se apoyó demasiado fuerte en el vidrio, pensó. Pero cuando se acercó, notó marcas de garras en la superficie interna del cristal, como si algo estuviera intentando salir. Un profundo gruñido resonó en la sala vacía. Daniel se dio la vuelta rápidamente, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía más denso, casi irrespirable. Los pasillos que antes parecían seguros, ahora se veían envueltos en sombras que bailaban amenazadoramente. Sintió una presencia detrás de él, pero cuando volteó, no había nadie. Aceleró el paso, tratando de alejarse de la exhibición, pero los gruñidos y pasos pesados seguían resonando en sus oídos. Esa misma noche, el curador principal del museo, la doctora Foster, estaba revisando algunos archivos en su oficina. Había estado investigando más sobre el fósil de Hades, ya que algo en los registros no cuadraba. Descubrió que el fósil había sido encontrado en un sitio considerado maldito por las tribus locales. Los informes hablaban de desapariciones misteriosas y de sonidos horripilantes en la oscuridad. Algunos paleontólogos que trabajaron en la excavación afirmaron haber visto sombras gigantescas moviéndose en las noches. Pero lo más extraño era que el fósil no estaba completamente petrificado. Cierta parte del cráneo y las mandíbulas parecían recientes. Mientras la doctora Foster leía los documentos, la luz parpadeó. Unos segundos de silencio llenaron la habitación hasta que escuchó lo que parecían ser las alarmas de la exposición. Algo, o alguien, había entrado. Se levantó de su asiento y tomó su linterna. Al llegar al pasillo principal, vio a Daniel corriendo hacia ella, pálido y temblando. El esqueleto, está, se está moviendo. Jadeó Daniel. Antes de que ella pudiera responder, ambos escucharon un rugido ensordecedor que provenía de la exhibición del pérmico. Era imposible. Los esqueletos no se movían, no rugían. Pero eso no detuvo a Daniel de intentar arrastrarla fuera del museo. Tenemos que salir de aquí, susurró desesperadamente. Pero la doctora Foster no estaba dispuesta a abandonar el museo sin saber qué estaba pasando. Volvió a encender su linterna y caminó lentamente hacia la sala de exposiciones, con Daniel siguiéndola a regañadientes. Al llegar, la escena era aterradora. El cristal que protegía a Hades estaba completamente destrozado. Y ahí, entre los restos del vidrio y el polvo, vieron lo imposible. Las enormes huellas sangrientas de un depredador que hacía mucho había dejado de existir. Esto no puede estar pasando, murmuró la doctora Foster. El sonido de garras arañando el suelo resonó en la penumbra. Algo grande, algo vivo, estaba acechando en las sombras. Unos ojos brillantes y amarillos se clavaron en los de Daniel, quien gritó mientras retrocedía. Pero era demasiado tarde. Hades había vuelto a cazar.